Como especial homenaje al quien fundara la Legión, hoy os presento la marcha titulada Coronel Millán Astray, que está dedicada especialmente a tan insigne figura. La composición constituye un ofrecimiento personal de Doña Peregrina Millán Astray, hija de nuestro siempre presente fundador, y es nuestro afán interpretarla de manera tal que el homenajeado se enorgullezca de nosotros allá donde forman los mejores. ¡Viva España, viva la Legión! ¡Viva España, viva la Legión! ¡Millán Astray, Millán Astray! ¡Coronel Millán Astray! ¡Coronel Millán Astray! Rostro y brazos mutinados, el desierto que inspira la lección, el desierto en sangre derramada, que pilló la bandera y color, camaradas hermanos de sangre, llamada cruz de la lección, marcharemos y oímos el grito, legionarios a mi la lección, y a la trae, y a la trae, polonel, y a la trae. En los siglos veinte y veintiuno, viene el pombo y grano el marín, los legionarios seguimos nuestro templo, la lección que sigue así, la lección con su sangre bendita, salva España y lucha con honor, los legionarios que damos con fuerza, viva España, viva la lección, millánas hay, millánas hay, polonel, millánas hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!